Vives, como si nada pasara, olvidando su comenzar, que pronto él volverá. Vives, que no te la soledad, que no te da la iluminar, ni preparado no estás. No es tiempo de juegos ni falsas promesas a Dios, activa tu vida y toma la armadura de Dios. Vives, que no te la soledad, que no te la soledad, que no te la soledad. Amívate, afirma tu vida, el tiempo es corto, que rellene ya. Amén. Amívate, afirma tu vida, el tiempo es corto, que rellene ya. Amén.